Me gustaría subrayar al pueblo estadounidense que entendemos las dificultades que está causando la alta inflación y que estamos firmemente comprometidos a reducirla a nuestra meta del 2%. Hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto elevó la tasa de interés en medio punto porcentual. Continuamos anticipando que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2% con el tiempo. Además, continuamos el proceso de reducción significativa del tamaño de nuestro balance de cuentas. Los datos de inflación recibidos hasta ahora para octubre y noviembre muestran una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumento de precios, pero se necesita mucha más evidencia para que confiemos en que la inflación está en una tendencia a la baja sostenida. Y comenzamos con un panel con Tulio Rodríguez, economista y profesor universitario presidente de Corescorp. Gracias, Tulio, por estar con nosotros. Mili Herrera, analista demócrata, y Bob McCauley, abogado y analista republicano. Tulio, ¿no es preferible tener una inflación y no una recesión? Bueno, lo que pasa es que la inflación es lo peor que puede haber en la economía. Cuando hay una recesión, aquel que no puede comerse muere de hambre. Cuando hay inflación, todo el mundo tiene la tendencia a morirse de hambre. Y esa es parte del problema. Las recesiones son un poco más selectivas, las inflaciones atacan a todo el mundo. Este aumento en las tasas de interés. Veamos una placa aquí, los aumentos en la tasa de interés. En marzo 17 del 2022 se aumentó 0.25, después hubo aumentos sucesivos hasta culminar con esta y llegar a 4.50. Y están anunciando que para el 2023 va a pasar el 5% de la tasa de interés interbancario. Sí, les explico rápidamente. La tasa de interés es un compuesto de dos cosas. Uno se llama el margen y el otro se llama el índice. El índice es la base que se utiliza y el margen es el precio que tú le vas poniendo a esa base. Eso es lo que viene incrementando en este momento, que veníamos básicamente de 0 o de menos de 1 a estos niveles que tenemos. No hemos terminado. Yo estoy previendo que en enero vamos a tener a lo mejor medio punto o un cuarto de punto. Y en febrero también. Nosotros le estamos dando con todo a los precios. ¿Por qué? Porque los precios nos comienzan a asfixiar. Esto de la inflación no es una cosa que se generó en estos últimos dos años. No. Nosotros tenemos 30 o 40 años en este proceso. La deuda en este país hoy es 31 trillones de dólares. Búsquenlo y van a ver administración tras administración. Que básicamente el aporte que han hecho todas las administraciones de distintas toldas es un endeudamiento sustancial. Pero ese déficit o ese endeudamiento no se resuelve con crecimiento económico. Definitivamente. Eso se resuelve con crecimiento económico. Lo que sucede, como yo les he dicho otras veces, esto es una mesa que tiene la fuerza militar, tiene la parte del dólar y tiene la parte de la clase media, que es lo que sostiene esta sociedad. Pero cuando le tiras tanta impresión de dólares, ahora como consecuencia de la pandemia, eso fue mucho más acelerado. Has tenido una serie de consecuencias netamente inflacionarias como nunca antes las habías tenido. Bueno, sí las tuviste hace 20 años, pero ahora son sumamente fuertes. Eso se te combina con un clima mundial que es complicado. Porque China, que estaba supuesto ser el primer país, parece que no lo va a hacer desde el punto de vista económico. Y parece que no va a llegar y tiene una convulsión interna muy fuerte. Europa está tosiendo por todos lados y se está ahogando en deuda. El euro parece que tampoco va a llegar. Rusia, que con todas sus amenazas fue a su guerra y ahora qué va a hacer con su guerra. Porque no le queda nada. Resulta ser que los Estados Unidos de nuevo pudiera ser el mundo del país de las oportunidades. Si lo sabemos aprovechar, si podemos implementar las políticas adecuadas, que sea si este es el país de la ciencia, de la invención y de la clase media, donde ya las oportunidades específicas, si tenemos la inmigración adecuada que necesitamos. Escuchándolo, perdona que lo interrumpa. Yo estaba dos veces en China y cuando, una de las veces que fui, estaba el boom de que China era el gran poder que nos iba a avasallar y que se iba a tragar a Occidente. Y simplemente, sin ser economista, me junté con un grupo de amigos míos que estaban en el viaje, hicimos un pequeño elemental cálculo, 1.350 millones de habitantes, 350 más o menos en el mundo civilizado, en las ciudades, más de 1.000 millones todavía defecando en huecos, sin servicios sanitarios, sin agua potable, en una pobreza terrible, país viviendo en medioevo, en una esclavitud. Con 1.000 millones, con ese lastre, ¿se puede ser primera potencia mundial? No, es imposible, porque básicamente no existe el concepto de clase media. Al no existir el concepto de clase media, sino solamente tiene una élite y una gran población que está dedicada al trabajo, si se quiere, de una manera casi esclavizante, es muy difícil tener prosperidad. El país donde existe la mejor clase media del mundo es los Estados Unidos, sin lugar a duda, y ese es el activo esencial que tiene este país. Pero nos hemos empeñado particularmente desde las administraciones y la gestión mental política en atacar eso. Mientras, nosotros seguíamos conduciendo el proceso de establecimiento de las políticas desde un punto de vista ideológico. Estamos mal. El mundo moderno, el mundo contemporáneo, las ideologías no funcionan. ¿Qué pasa con las personas que tienen dinero, que tienen liquidez, en este proceso donde vemos que la bolsa sube y baja? Es una montaña rusa. ¿En qué se invierte? Bueno, eso es una... Porque con inflación, la liquidez se la traga la liquidez. Esa es una pregunta muy importante y muy delicada la respuesta. Aquí hubo un gran... Entonces, vamos a seguir con dos segmentos más adelante. Aquí hubo un gran crecimiento y lo vimos en los últimos 25, 30 años, todo lo que pasó en Silicon Valley, toda la inversión que se hizo en todas las compañías de tecnología, todas estas grandes compañías de informática que crecieron a una velocidad formidable. Son compañías que tienen... Una tiene 5 billones de usuarios, la otra tiene 2.5 billones de usuarios. Son países por sí solos. Ese fue el gran crecimiento producto de esa tecnología. Y invertimos en ello y se obtuvo muchos beneficios. Ahora, los desarrollos continúan. Ahí estamos viendo en la presentación. Todo ese concepto de la fusión, poder hacer energía limpia, poder no depender de esa energía del esquisto, poder no tener que sembrar grandes campos para cegar maíz y hacer de eso combustible, que en el fondo va atacando todo eso. Hoy en día, los mismos carros eléctricos, que si bien son energía limpia, pero cuando uno ve toda la cadena de producción, no necesariamente es tan limpia porque todavía tienes que quemar hidrocarburos para poder alimentar ciertas plantas de electricidad. O si no, tienes que ir a hacer energía atómica, que ha tenido tanta conflictividad en este momento para poder producir la electricidad al mismo tiempo. Entonces, pero estás viendo la capacidad de inventiva, de desarrollo que te da la clase media en los Estados Unidos, que tú puedes tener científicos de ese orden, de esa magnitud y puedas tener esos desarrollos. Eso existe aquí en este país. Yo recuerdo, y lo he hablado en esta oportunidad, en este espacio, he hablado de lo que se llamaba el tratado de Bretton Woods, que vino después de la guerra, donde se institucionalizó el dólar como tal y se hicieron todos los acuerdos y comenzamos a crecer. Perdón, qué bueno que trate eso, porque el patrón oro, el famoso patrón oro, el oro, era lo que respaldaba ese dólar. Cuando se eliminó el oro como respaldo del dólar, ¿cuál es la fortaleza del dólar sin el patrón oro? Se, básicamente, se basaba todo en la productividad. Si yo tengo una balanza de pagos positiva que genera riqueza, esa riqueza es la que lo soporta. Esa riqueza estaba representada en los dólares y los dólares fueron progresivamente sustituyendo al oro. Entonces, los bancos centrales de los distintos países no tenían lingote de oro en sus bóvedas, sino tenían en sus cuentas, en sus libros, dólares de reserva. Y esa era la manera como se fue sustituyendo. ¿Qué es lo que sucede? El dólar también es susceptible de tener sus propias debilidades. Y si lo abusamos, y 31 trillones de deudas son abuso, entonces ahí es donde... Prefiero el dólar y no la criptomoneda. También. Ese es otro tema para otro programa. Quédense ahí, Millie Herrera y Bob McCauley, que vamos a seguir con ustedes. Al regresar, la administración Biden se prepara para una oleada de inmigrantes ante el inminente final del título 42. Ahora los dejamos con la condena a la ex enfermera de Chávez, enfermera, en una corte del sur de la Florida y nuevas revelaciones en el caso de Alex Zapp. La enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Díaz, y su esposo Adrián Velásquez fueron declarados culpables por una corte del sur de la Florida por recibir millones de dólares en sobornos para brindar acceso al sistema cambiario venezolano. La estesorera de Venezuela fue declarada culpable de dos de los tres cargos que habían sido presentados en su contra, mientras que su esposo fue declarado culpable de la totalidad de los tres cargos. La pareja enfrenta 20 años o más de prisión en su sentencia programada para el 21 de febrero. En otra corte de la Florida, donde se decide el destino del empresario colombiano Alex Zapp, los fiscales revelaron que el acusado entregó a Estados Unidos 12,6 millones de dólares entre agosto del 2018 y febrero del 2019. El periodo coincide con el tiempo en que Zapp fue colaborador de la DEA, mientras se desempeñaba como testaferro del dictador Nicolás Maduro. En febrero de este año, Estados Unidos confiscó parte de la enorme fortuna que Zapp obtuvo de los fondos públicos venezolanos.